Con maquinaria pesada y el trabajo de obreros avanzan las obras de pavimentación en la vía La Paz mejorando el entorno para residentes y visitantes que transitan por esta vía. Es importante destacar la oportunidad de empleo que tienen algunas personas alrededor de las obras que se están ejecutando en el municipio de Apartado, esto con el objetivo de brindar mejores oportunidades y generar más espacios laborales para las personas en este municipio de la región de Urabá.